Hola a todos, yo soy Isa y hoy quiero compartir con ustedes una decoración de uñas que hice con este set de glitter a forma de unicornio de la web Born Peristore. Al recibir este glitter me llevé una gran sorpresa pues resulta ser que son mucho más grande de lo que me esperaba, por lo que no sabía exactamente qué hacer con ellos. Sin embargo una idea me vino a mente y es justo lo que quiero compartir hoy con ustedes en el siguiente paso a paso. Comenzamos. Comenzamos por aplicar una capa de base y dejaremos secar muy bien. Ahora pasamos a aplicar una capa de esmalte blanco y no importa si este no queda perfecto ya que simplemente lo usaremos como base para el siguiente paso. Aplicaremos una capa de látex para proteger la piel. En una esponjita voy a aplicar los colores escogidos, en este caso utilicé morado, azul y rosado. Recuerda que todos los productos que estoy mostrando, así como sus links, los van a encontrar en la cajita de información. Y ahora transferiremos todos esos colores a nuestras uñas dando ligeros toquecitos para que los colores se vayan difuminando entre ellos. Repetiremos el paso de la esponja cuantas veces sea necesario hasta obtener el resultado deseado. Ahora con la ayuda de unas pinzas vamos a retirar el látex y luego pasaremos con una brochita y acetona a limpiar muy bien los bordes. Para darle un toque especial a este degradado que acabamos de hacer decidí aplicarle una capa de este lindo topper de la marca Balmy. Decidí aplicar un segundo topper y se trata de este que es una vieja edición limitada de Essence y con este mismo topper pues voy a aprovechar para aplicar y adherir el glitter de unicornio a las fronjas. Quería que quedaran muchos más de estos glitter blancos en la uña, así que decidí utilizar otro topper, te dejo el nombre y la marca en la cajita de información. Y bueno ya le toca el turno a aplicar el glitter de unicornio, voy a aplicar solo uno al centro de la uña del dedo medio. Simplemente aplicaré una capa del topper de Essence y sin esperar mucho tiempo con un wax pen voy a aplicar el glitter de unicornio en la uña. Ya solo nos queda sellar nuestras decoraciones de hoy y lo haré con este topper de Essence que es de acabado gel y se seca al aire libre. Y este es el resultado final. Cuéntame en los comentarios si te gustó la combinación que hice.